Devastador Devastador Este es el momento en el que conocerá su reino Bienvenido a la fortaleza del Devastador Diablo de Toluca La grandeza ya tiene nombre Timbal 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 La fortaleza tiene nombre El poderoso Más vivo que nunca Sonido Timbal Sonido Timbal El Devastador Diablo de Toluca Hoy por hoy El número uno de Toluca Pese a quien le pese Hermanos Flores presentan el Devastador Sonido Timbal Más de 16 años sin interrumpidos Y sigue su camino hacia la grandeza La inmortalidad La inmortalidad Hermanos Flores Y sus más de 2.500 toneladas Listas para hacerte bailar Y para llenar de sabor tu vida El momento ha llegado Bienvenido Bienvenido al reino del Diablo de Toluca Desde este momento Ya formas parte de la Diablo Manía El Poderoso El Poderoso Diablo de Toluca Diablo de Toluca Diablo de Toluca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!